Parece ser que esta semana el asunto más importante para la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y para su equipo de gobierno, acólitos e incondicionales que ayudan a la labor de no sé qué para mejorar Almería, aunque esto de mejorarla... Ha sido la manifestación en contra de la amnistía de Pedro Sánchez a los independentistas de Cataluña. Tal vez influya un poco, pero creo que este tema a los almerienses se lo pasan por el forro de los... ¿De verdad que esta semana, como todas las semanas, no ha habido y hay temas más importantes que tratar en la ciudad de Almería que lo de la amnistía? Si hay que empezar por un tema, comencemos por el asunto de los bomberos. No, que no voy a contratar a ningún stripper, lo siento, que tampoco se casa nadie. En fin, un fuego que está muy complicado de apagar, aunque el ayuntamiento y sobre todo la concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar, García Lorca, diga que los bomberos son un activo imprescindible para la ciudad, ya que forman parte de la primera línea de respuesta en los momentos difíciles. Claro, porque en momentos como este, los primeros que se esconden y huyen son los del ayuntamiento. García Lorca, duro que tenga que ver con el poeta, visto lo visto, esta escribe con reclones torcidos, ha dicho que se ha dedicado una partida de 115.000 euros para la reforma del Parque de Bomberos de Almería. Según sus palabras, ya se ha licitado la asistencia técnica para redactar el proyecto de reforma. En los próximos días, se adjudicará a una de las cinco empresas que se han presentado al concurso. Pues han tenido 15 años para hacerlo, desde el alcalde Luis Rodríguez Comendador, en su segundo mandato. Según bomberos, es el tiempo que llevan con el salario congelado. Y eso que no hablo del ruinoso Parque de Bomberos desde el que operan. Así que ustedes sabrán, se juegan la vida por salvarla de los demás y ustedes como si oyen llover. Ya se importa un pimiento. De los invernaderos elegidos, ya que estamos. Además, la concejal ha añadido que está en trámite una partida para la compra de material de trabajo en altura y una bomba hidráulica, entre otros. Hay que añadir, según dice la concejal, que se ha adjudicado un camión no de izá de chasis rural que se entregará en abril de 2024. Muy bien, así me gusta. Que le han avisado todos los almerienses y la ciudad en sí, que hasta abril de 2024, queda totalmente prohibido que se incendie nada, ni siquiera que haya un cuarto circuito, ni que caiga un rayo sobre un árbol o sobre basura. Todo prohibido. Queda dicho. Y ya que estamos hablando de basuras, a que lo he hilado bien, ¿eh? Parece ser que el ayuntamiento lo que le gusta es amnistiar la suciedad en la ciudad de Almería. Por mucho que desde Almería Sostenible hagan vídeos en el que los operarios se descojonan de risa cuando les graban, diciendo que cada día cambian las bolsas de basuras en las papeleras, baldean y asean las calles, la realidad es otra totalmente diferente. Y si no, pues vean esto, que lleva aquí, desde la feria de Almería, allá por el mes de agosto. Bonito, ¿verdad? Y esto es solo el recinto ferial, donde, como se puede ver, la suciedad está amontonada y no hay mantenimiento alguno, sobre todo en la parte que se encuentra cerca del río Andarax. Y ya no hablo de otras calles de la capital y del barrio periférico de Cabo de Gata, que es un barrio de Almería, ¿eh? No pertenece a otra ciudad ni a otro país, sino a Calmería capital, ¿estamos? Donde los vecinos dicen que la suciedad ya se ha hecho amiga de los que viven allá. Vamos, que incluso se ha empadronado en el lugar. Y no quiero terminar sin añadir el problema eterno que el ayuntamiento tiene desde hace años. La falta de fadolas en las calles y caminos de los barrios de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, que siguen sin ver un alma instalando, aunque sea, los primeros focos en las calles. Claro que tendría que ser en todas las calles de todas las zonas. Según la alcaldesa, las obras comenzarán antes de final de año. Pues les queda algo menos de mes y medio, si contamos las vacaciones de Navidad, el puente de la Constitución y alguna fiesta más que saldrá por ahí. Pero mientras, los vecinos van a tener que patrullar por las noches para que ningún amigo de lo ajeno, y no estoy mirando a nadie del ayuntamiento, entre en las casas para robar todo lo que puedan y más. Así que ustedes mismos, señores políticos, como se puede observar, esta es la amnistía que sí quiere el ayuntamiento de Almería mientras mira hacia otro lado y se inventa temas a tratar para que los almerienses olviden de los problemas reales que existen en la ciudad. No son tontos, ¿eh? No son tontos. Alcaldesa, otra vez, que le gusta salir en todos los lados. Ya no. Y ahora, noticias. A pesar de que tenemos muy presente el conflicto entre Israel y Hamas, que nada tiene que ver con la población palestina, no nos olvidamos de Ucrania, un lugar ya más que devastado por el ejército ruso desde el que recibimos un importante llamamiento. La asociación providente en Almería, cuyo custodio es el sacerdote Basil Yakiv, ha recibido una llamada de auxilio por parte del obispo de Sokal Zopkoa, en el que necesitan urgentemente medicamentos y productos para bebés. Este grito de auxilio tiene que ver porque el ejército ruso ha destruido una nave industrial de 10.000 metros cuadrados en el que se almacenaban suministros humanitarios vitales, incluyendo medicamentos, generadores y otro tipo de material humanitario. En total, más de 300.000 toneladas de material humanitario ha quedado inservible, dejando a la comunidad ucraniana sin recursos para enfrentar el crudo invierno. Desde la asociación Providentia se han puesto manos a la obra y han organizado una campaña de recogida de productos más básicos, en el que puedes hacerlo de dos formas diferentes. La primera es a través de donativos económicos. Con este dinero, la asociación Providentia financiará la compra de medicamentos y productos para bebés. Para ello, podrás hacer tu donativo a la cuenta de la Asociación Privada de Fieles Providentia con el concepto Ayuda Ucrania, más tu nombre, más tu NIF. A este número te cuenta, ES 2100 75 04 12 400 60 14 50 615. ¿Por qué el NIF? Porque tras tu donativo, obtendrás un certificado de donación que podrás utilizar para desgrabarlo cuando tengas que hacer tu declaración de renta. La segunda opción es la entrega de material humanitario. Hasta el viernes 1 de diciembre podrás entregar medicamentos como insulina, gasas, vendas, espadadrapo y otros materiales sanitarios. También productos para bebés como toallitas, húmedas, pañales, productos higiénicos y demás. Y como no, alimentos no pereceros como pasta, arroz, legumbre o aceite de girasol, entre otros. Lo que tú veas más necesario, lo puedes entregar en la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, en la Plaza de la Catedral de 9 a 20-30 horas. Como siempre ocurre en estos casos, los almerienses seguro van a demostrar su solidaridad con los más necesitados. Un sentimiento que es más grande que toda la provincia de Almería. Únete a la Asociación Providentia en su esfuerzo por dar apoyo a los habitantes Ucrania en este momento tan crítico. Tu contribución puede marcar la diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitan. El fin de semana del 3 al 5 de noviembre, la Fundación Isabel Enrique Díaz y el Club 360 Color Paddle organizó el segundo torneo de padel en beneficio de Tano, el ángel huercalense de la eterna sonrisa de tres años de edad que padece el síndrome de Angelman. El torneo fue todo un éxito e incluso se superaron todas las expectativas organizativas, ya que 150 participantes se sumaron a la causa y agotaron en muy poco tiempo todas las inscripciones. Entre los asistentes al segundo torneo de padel estuvo la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que mostró su respaldo al evento benéfico en apoyo de Tano. Vázquez destacó la importancia del torneo subrayando que la enfermedad rara del síndrome de Angelman afecta a uno de cada 20.000 niños, habiendo cinco casos diagnosticados en la provincia de Almería. En España se calcula que hay alrededor de 200 casos. La alcaldesa expresó su apoyo incondicional a la familia de Tano en su incansable lucha por acceder a terapias que mejoren su calidad de vida. También agradeció la sensibilidad de los participantes y la disposición del Ayuntamiento de Almería para colaborar con los padres del pequeño. Cayetano Cirre, el padre de Tano, hizo hincapié en la necesidad de dar visibilidad a esta enfermedad rara. Destacó la importancia de las terapias que en cuestión de meses ha tenido un impacto increíble en la vida de su hijo. En el segundo torneo de padel en beneficio de Tano se instaló un stand informativo en el que se pusieron a la venta ejemplares del libro Poesías del Alma, escrito por Marichu del Pozo y cuyos fondos se destinan íntegramente a la Fundación Isabel Enrique Díaz. Un libro que desde el canal Estos Almería Sacio os invito a que lo compréis, lo leáis, desde luego, lo disfrutéis, porque son poemas relatados desde el fondo del sentimiento de la propia escritora y que colaboréis con la causa de Tano. Para aquellos que deseen contribuir a la causa, las donaciones pueden realizarse a través de la Asociación Almeriense de Síndrome de Angelmen o mediante las redes sociales de Tano Es Mi Ángel en Facebook e Instagram. Una vez más, la solidaridad de los almerienses sigue siendo una fuerza poderosa en la comunidad y eventos como este demuestran cómo, unidos, podemos marcar la diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitan. La inclusión en Almería no sólo concierne al ámbito laboral, sino también al ámbito educativo. Por eso, la presidenta de Asalcido Down Almería, Isabel Parra, se ha reunido con el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería, Francisco Alonso Martínez, para debatir sobre temas cruciales relacionados con la educación de personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down. Desde Asalcido Down Almería le han trasladado las diferentes necesidades e inquietudes detectadas por la entidad en materia educativa para el colectivo. Entre estas reivindicaciones nos encontramos la importancia de la inclusión en centros educativos ordinarios para personas con discapacidad intelectual, aunque reconociendo la necesidad de centros específicos en casos excepcionales, ya que algunos alumnos requieren apoyos específicos que los centros ordinarios no pueden proporcionar. Enriqueta Martín, coordinadora de programas en Down Almería, quien se encontraba en la reunión, ha subrayado la importancia de la posibilidad de que los estudiantes que asisten a centros especializados puedan trasladarse a centros regulares, sobre todo si es en edades tempranas una vez demuestren progreso. Isabel Parras ha destacado que los centros de educación especial no deben ser cerrados y ha sugerido la posibilidad de concertar más aulas para garantizar una calidad de enseñanza adecuada. El delegado territorial ha reconocido la labor de Asalcido Down Almería y ha agradecido su enfoque en las necesidades de este colectivo. Alonso Martínez se ha comprometido a trabajar en la conquista de logros que aumenten la inclusión de personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down en el sistema educativo. A ver si es verdad, muchos de ellos, lo veamos o no, están capacitados para poder estudiar de una manera normal y llevar el mismo ritmo de trabajo que el resto de alumnos en los centros ordinarios. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería se ha reunido esta semana con la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad con la que ha renovado el convenio de colaboración que ya existía entre ambas partes. Los presidentes de Asal, Pedro Sánchez Fortun y Faham, Valentín Sola, han sido los encargados de plasmar la firma del acuerdo que beneficiará tanto a las empresas del sector hostelero como a las personas con discapacidad de la provincia de Almería. Uno de los puntos clave del convenio es la difusión de los beneficios de contratar a personas con discapacidad entre los asociados de Asal. Además, los socios de Asal tendrán acceso a cursos ofrecidos por Faham, en la que se incluye el de Certificado de Manipulador de Alimentos, esencial para el sector hotelero. Faham, por su parte, ofrece un servicio de empleo denominado Andalucía Orienta que conecta a personas con discapacidad con empresas del ámbito hostelero, turístico y de ocio nocturno con ventajas fiscales y administrativas. Y hay más, ya que Asal promoverá la guía accesible de las playas de Faham entre sus asociados, en la que brinda oportunidades de patrocinio y reconocimiento como establecimientos accesibles. También se destaca la aplicación Almería Accesibles, una innovadora herramienta de inteligencia artificial para conocer la accesibilidad de playas y recursos turísticos y hosteleros. Como punto final, ambas organizaciones trabajarán juntas en la realización de actividades de formación y divulgación para el mutuo beneficio de sus socios. Este acuerdo refleja un paso importante hacia un sector hostelero más inclusivo en Almería, un asunto muy importante a tener en cuenta, proporcionando oportunidades laborales a almerienses con discapacidad y promoviendo la accesibilidad. Seguimos con la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, ya que esta semana se ha presentado el proyecto Café y Vínculos por tercer año consecutivo. Esta iniciativa busca promover la autonomía personal de las personas mayores, con el objetivo de reducir la dependencia en este sector vulnerable. Una manera de hacer desaparecer esa fragilidad social que muchos mayores padecen, al sentir que no sirven ni son útiles en su vida diaria. Valentín Sola, presidente de Faham, ha destacado la importancia de reconectar a los mayores con su entorno cercano, y detectar cuáles son sus necesidades sociosanitarias para ofrecer respuestas adecuadas a cada problema personal. El proyecto, financiado por la Diputación de Almería, incluye charlas y talleres en diversos puntos de la provincia, gestionados por equipos multidisciplinares de profesionales. Desde una charla sobre vacunación hasta talleres sobre alimentación y seguridad, el programa se extenderá por varios municipios de Almería. La diputada provincial de Igualdad, Ana Lourdes Ramírez, ha expresado su emoción al formar parte de este proyecto, que pone en valor a los mayores, el mayor tesoro que tiene la provincia de Almería. La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, a través de sus centros de día, atiende actualmente a 461 personas mayores en situación de dependencia, con equipos multidisciplinares que trabajan incansablemente para mejorar su bienestar y calidad de vida. Aunque esto no debería ser única y exclusivamente trabajo y objetivo de Faham, sino también de todos los almerienses para que las personas mayores, con o sin dependencia, se sientan útiles tanto para ellos mismos como para la sociedad. Y los primeros que deberían tomar ejemplo de ello son los niños, una fuente inagotable de energía positiva para nuestros mayores. Terminamos este bloque, muy centrado en el ámbito social e inclusivo, con un ídolo de masas. Y sí, es almeriense. El popular creador de contenido y actor de Campeonex, Brian Albacete, más conocido como Brian Eitor, será la estrella destacada en la gala por el Día de la Discapacidad, que tendrá lugar el 3 de diciembre en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. El evento incluirá una entrevista en el escenario del auditorio y la presentación del tráiler del documental La Vida de Brian Eitor, dirigido por el director y productor de cine Álvaro Longoria. Además, el 30 de noviembre, Día del Influencer, Brian Eitor ofrecerá un inspirador taller motivacional en el Espacio Inclusivo Alma de la capital almeriense. La alcaldesa María del Mar Vázquez, con quien Brian Eitor ha tenido una reunión, junto con la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Lainez, ha agradecido al creador de contenido que haya visitado el ayuntamiento y quiera participar en estos dos eventos tan importantes para la ciudad de Almería. Brian Albacete Oliver, Brian Eitor, nació en Almería en 2002 y reside en Piedras Redondas. Con solo 5 meses fue diagnosticado con atrofia muscular degenerativa con espina bífida, pero esto no ha sido una barrera infranqueable para que hiciera su debut en YouTube en 2019, con Brian Eitor 2002, alcanzando la fama en 2022 con el videojuego Fall Guys, consolidándose como fenómeno social. Su ingreso al equipo de EA Sport Team Erectix y su participación en la película Campeonex lo han convertido en un auténtico embajador de Almería. Yo de vosotros no me perdería la oportunidad de conocer la vida de Brian Eitor, que ha conquistado el mundo digital y es un ejemplo vibrante de vitalidad para todos. Para finalizar esta nueva edición de estos Almerías Sacios, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. José Antonio Gómez, de 63 años, elegido mejor operario de limpieza de España. Bueno, ¿y qué? Y es que la vida de José Antonio experimentó un giro radical al unirse al equipo de limpieza de CICUE en 2022, empresa de servicios auxiliares para limpieza y mantenimiento, entre otros. Tras años de desempleo, su historia de reinserción laboral se volvió viral en redes sociales. Desde CICUE comentan que José Antonio siempre ha demostrado con creces que está capacitado para realizar su labor como cualquier otra persona, independientemente de su edad. Por eso, este martes, José Antonio recibió el premio especial al operario del año que otorga la revista Limpiezas. Por eso, tras años con el agua al cuello, ahogado por la hipoteca, José Antonio puede estar feliz al tener una estabilidad económica que le asegure un futuro mejor. Enhorabuena, José Antonio. La Diputación Provincial de Almería ha anunciado una nueva conexión aérea desde Almería con Bristol, lo que en cierta manera fortalece la presencia de Costa de Almería en el Reino Unido, sumando así seis aeropuertos con vuelos directos. La estrategia de ofrecer una experiencia turística única, sostenible y no masificada ha resonado positivamente entre los representantes británicos, evidenciado por la destacada estadía media vacacional de 8,3 días. Aunque hay que reconocer que son pocos los turistas, pasan muchos días, pero apenas gastan. Desde Diputación de Almería creen que esta nueva conexión se traducirá en un aumento significativo de turistas en la provincia. A ver si es verdad, pero tampoco olvidemos a los turistas nacionales, que también quieren disfrutar de la tierra almeriense. Cuídenlos y téngalos en cuenta. El mercado municipal del barrio de Cabo de Gata por fin va a tener un nuevo diseño acorde con las necesidades que demandan sus vecinos. El Ayuntamiento de Almería va a encargar un proyecto en el que se enfocará en construir un amplio parking a áreas sombreadas a través de arbolado y vegetación y un nuevo diseño para mejorar la accesibilidad al recinto. Las obras, según el Ayuntamiento, tendrán un coste inicial de casi 385.000 euros. El espacio incluido en el área de actuación del Plan de Sostenibilidad Turística busca convertirlo en un espacio atractivo y funcional, abordando problemas de accesibilidad, renovación de pavimentos y ordenar la disposición del Mercadillo Ambulante que se celebra los sábados a fin de hacerlo más atractivo para los visitantes. A ver si es verdad, y el barrio de Cabo de Gata comienza a ser un barrio decente y a la altura de la imagen que el Cosistorio quiere dar, de momento sin acierto, al centro de la ciudad. Acabamos con una noticia que tiene un toque triste, pero a la vez positivo a nivel emocional. La seño Pepi se jubila. Tras 30 años como conserje en el Centro de Educación Infantil y Primaria Rafael Alberti de la capital almediense, José F. Ruiz Sánchez ha marcado en el calendario su último día de trabajo. Querida por generaciones, su jubilación dejó un vacío en alumnos, profesores y la comunidad educativa del centro. Su papel crucial durante la pandemia la destaca. Emocionados señalan que no se va una conserje, se va una compañera y amiga, una persona a quien recurríamos para cualquier cosa, profesional o personal, sabiendo que ahí estaba y seguirá estando. La emotiva despedida revela la huella que ha dejado siendo el pilar del colegio. Sus colegas y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos elogian su dedicación, ya que Pepi es una mujer muy trabajadora, luchadora y ejemplo de superación. Lo más destacable de ella es su humanidad. Seguro que la echarán muchísimo de menos. Ahora Pepi, disfruta de lo que has logrado. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, dadle like al pulgar, suscribíos al canal, esto es un gran apoyo para continuar, y compartidlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Tu voz en este canal sí importa. Por supuesto, podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o de algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacios y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, sacio. ¡Suscríbete al canal!